Yo quiero ser un héroe que toda la gente se crea que como solo vino del peor, que soy un bolchevique que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock'n'roll Ya morí, ya morí de espaldas llenas Ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí nadie se enterar No trate de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte Me gusta caminar por River Plate Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente Espero que ahora estén mucho mejor Ya morí, ya morí de espaldas llenas Ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí nadie se enterar Ya morí, ya morí, ya morí Ya morí, ya morí, ya morí Ya morí, ya morí de espaldas llenas Ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí nadie se enterar Ya morí, ya morí, ya morí ¡Gracias!